hola a todos les saluda ricardo caraccioli esta vez con programación linux python arduino la idea de este vídeo es mostrar una posible forma siempre digo una posible forma porque si tú buscas vas a encontrar muchas o sea no sólo existe una manera de hacer algo funcional yo te voy a mostrar una posibilidad de conectar la raspberry pi y que puede ser la 3 o la 4 con una tarjeta arduino 1 verdad pero la idea o sea lo que yo voy a mostrar es cómo conectarlos a través del puerto serial o sea en este caso por la interfaz usb entre los dos dispositivos y la idea es mostrar cómo hacerlo desde linux o sea en este caso rápido ese que es el sistema operativo que tiene la raspberry pi aunque la raspberry pi se le pueden poner hasta windows pero como lo haríamos desde linux utilizando el lenguaje de programación python y obviamente la interfaz del puerto serial entonces esa es la idea básica bueno como python tiene esa peculiaridad que muchos programadores no quisieron saltar de python 2 a python 3 aquí les voy a mostrar un código de cómo se hace en python 2 bien aquí yo lo voy a hacer desde virtual box porque también se puede lo puedo hacer con la raspberry pi real o en este caso lo voy a montar en el sistema operativo dentro de windows pues cargo virtual box y abro mi rápido s mi sistema operativo que usa la raspberry pi que es un rap bien modificado perdón y aquí pues me empezará a cargar no la máquina virtual y entonces aquí bueno debian gene u linux esperando que que cargue nuestro escritorio no en este caso entorno gráfico que ahí está debian a éste le han cambiado el nombre antes se llamaba rabian ahora se llama raspio s hace creo que a principios de 2021 le cambiaron el nombre la gente de raspberry pi punto or no aquí ya tenemos nuestro escritorio y lo único que les quiero mostrar es el entorno donde vamos a programar en python no sé por qué no sé por qué no sé por aquí vamos acá a programación y aquí el compilador que vamos a usar es tony python o sea aquí es donde tú vas a programar en python yo sinceramente te recomiendo python 3 aunque aquí hago un ejemplo en python 2 solo para que lo mire que aquí tú empieza a escribir o creas un nuevo si quieres empiezas escribir tu código y le das digamos que lo ejecute para y luego lo puedes detener para ver cómo funciona no solo quería mostrarles eso ahora bien debo aclarar que aquí hay dos programas o sea vamos a correr un programa en python que va a estar en la tarjeta o sea vamos a correr aquí un programa en python pero con ese programa no es suficiente porque arduino va a recibir datos a través del puerto serial y arduino como sabe que es lo que tiene que hacer entonces igual arduino tiene que cargarle otro programa en este caso en c++ de del IDE de arduino ¿no? del IDE de arduino entonces el programa de arduino es bien sencillo porque solo va a estar esperando el comando o sea el comando que tú quieras que ejecute algo por ejemplo H puede ser encender un LED y L apagar un LED o una de las salidas de arduino entonces pero si van a ver dos programas claro el programa en python y el programa en c++ en el IDE de arduino digamos en este código que estamos viendo acá lo que voy a hacer es enviar un carácter un carácter a través del puerto serial utilizando python y obviamente la tarjeta raspberry pi esto también se puede hacer en en el raspio s si tú lo instalas en virtualbox o sea puedes simularlo siempre que dejes el puerto usb abierto desde virtualbox y la tarjeta arduino conectada al otro extremo tú puedes enviarle este dato a la tarjeta arduino a través del puerto serial utilizando este código aquí estamos hablando de python 2 ¿no? ojo en python 3 se modifica un poco el código entonces podemos ver aquí en estas líneas que importamos la librería serial tiene que estar esa librería y le decimos que esta variable arduino sea igual a esta dirección del puerto usb si? que en linux se maneja así ttyacm0 que es donde está ubicada en este caso la tarjeta arduino luego le ponemos print arduino.name o sea estamos hablando de esta dirección aquí y mientras sea cierto si hacemos un loop esto es un loop ¿no? o sea mientras sea cierto es para siempre va a estar girando hasta que yo desconecte el equipo ¿no? entonces le digo comando igual a raw input introduce un comando eso es lo que vería el usuario ¿no? y el usuario entonces va a introducir un comando que se va a guardar en la variable comando en este caso puede ser hl como para decir hi-low y lo escribe en el puerto serial o sea si tú escribiste una h esto te lo va a mandar al puerto serial y luego cierro pues cierro arduino fuera del loop bueno el loop empieza aquí en realidad yo ahí lo puse en otro lado en realidad ¿no? es solo... recuerden que el anidamiento es parte de la sintaxis del lenguaje python bien entonces en la tarjeta arduino yo podría tener este programa que vemos acá que sería... declaro pues una salida 13 la llamé led ¿no? para poner un led ahí en la tarjeta arduino en el pin 13 ya hay un led y luego en las configuraciones le digo que esa esa pin 13 va a hacer salida y que inicie la comunicación serial a 9600 bits por segundo eso es algo que se me olvidó decir allá en... en python también le puse 9600 ¿no? cuando declaré arduino la variable arduino en la configuración ahí pues si ustedes se fijaron en un coma 9600 porque en la comunicación asíncronese es un requisito ya que no lleva reloj saber cuál es la velocidad de transmisión precisa si tú le cambias por ejemplo allá la velocidad de transmisión y acá pones otra nunca se van a comunicar entonces empiezo mi programa en el loop aquí y le digo que mientras esté habilitado el puerto serial que lea el puerto serial y que lo que esté ahí almacenado en el buffer lo guarde en la variable c que la declaré como carácter luego le digo aquí bueno una estructura if si c es igual a h o sea si el usuario en python mandó la letra h entonces que enciende el led ¿no? lo que va a ocurrir es que se va a encender el led del pin 13 y si el usuario en python envió la letra l el carácter l entonces que escriba un apagado ¿no? en la salida que lo apague apague la salida y eso sería lo que debería estar en la tarjeta arduino para que funcione nuestra prueba digamos bien veamos otro ejemplo siempre en python 2 en python 2 ¿no? digamos que nosotros tenemos ahora queremos no solo enviar un dato a arduino sino que arduino nos conteste para eso obviamente tengo que modificar el programa de arduino o sea el programa de arduino tiene que tener esa cualidad que cuando llegue ese dato ejecute una acción perdón y le regrese una respuesta a través del puerto serial a mi tarjeta en este caso raspberry pi ¿cómo hacemos eso? pues importamos dos librerías en este ejemplo la serial y ahora la librería time hacemos lo mismo a la variable arduino sería serial.serial la dirección de donde está mi arduino en el puerto serial que es TTIACM0 la velocidad de transmisión y en este caso pues el tiempo de salida que por defecto se pone 3.0 ¿no? luego también creo una variable TXT que la dejo en blanco ahí que es donde voy a ver mis resultados ¿no? de lo que lea del puerto serial luego hago un loop aquí que veo que hay un while anidando otro while y le digo que lea que le diga al usuario que introduzca un comando entonces el usuario mira ahí introduzca un comando el usuario ya sabe como funciona el programa y escribe H entonces lo escribe en el puerto serial aquí yo estoy enviando un dato al puerto serial pero ¿qué pasa? yo voy a esperar que arduino me conteste y para eso le doy un time.slip en este caso 0.1 es suficiente y creo otro while que me diga mientras mientras el puerto serial ya tenga algo en el buffer entonces anda a leer si hay algo ahí que leer anda léelo y eso lo hago con TXT que eso significa que en esa variable TXT voy a ir almacenando los textos o sea sumando, concatenando y le digo arduino.read que sería leer el puerto serial y aquí se pone un 1 para leer ese puerto serial o sea que lea solo un carácter un dato del buffer y luego que bueno para yo poder verlo como usuario le digo que lo impriman ¿verdad? y vuelvo a limpiar la variable ¿por qué vuelvo a limpiar la variable? digamos en este caso no quiero que la esté almacenando quiero ver una vez la variable y al final siempre terminamos con arduino.cerrar bien, para el segundo ejemplo como en la RAPB Repay estamos esperando una respuesta de la traceta arduino modificamos el programa en arduino es muy similar al anterior lo único que agregue fue que ahora respondiera entonces aquí le declaro el pin 13 que es mi led luego que eso es salida y que voy a utilizar el puerto serial en 9600 bits por segundo perdón que si el puerto serial está abierto que lea el puerto serial y que lo guarde en C en un carácter C si C es igual a H o sea si el usuario en la RAPB Repay envió una H que enciende el led eso es igual pero ahora va a mandar una respuesta led encendido entonces me va a enviar una respuesta al puerto serial que yo debo estar esperando como usuario ya en la RAPB Repay igual si lo que el usuario mandó una L apago el led pero a la vez le envío L presionada ahí lo puse en inglés o le puedo poner led apagado si ustedes quieren ahí pueden modificar lo que está en el texto aquí a su gusto y si no le digo que carácter no reconocido o sea que ese carácter no está en los comandos que yo le puse en Arduino aunque el usuario ya envíe por ejemplo una F no va a hacer nada pues y eso es lo que haría mi programa en Arduino ahora la parte anterior yo era para los que les gustaba programar en Python 2 y que no quisieron dar el salto de Python 2 a Python 3 que son una comunidad de programadores en otros países sin embargo yo sinceramente les recomiendo mejor saltarse a Python 3 ya que irían con el programa con lo que la gente de este lenguaje va modificando nuevas librerías nuevos procedimientos entonces lo mejor es Python 3 y aquí les voy a dar un ejemplo de cómo lo haríamos esto mismo en Python 3 es bastante similar siempre vamos a llamar la librería serial pero ahora en la variable Arduino vamos a guardar serial.serial en la dirección de donde está nuestro en el USB nuestro Arduino que debe estar conectado y la velocidad de transmisión de datos igual que escriba arduino.name y luego el loop aquí es muy similar al otro lo que cambia es este comando que ya solo es input entonces le digo que comando sea introducción comando y lo otro que cambia es esto que cuando yo voy a mandar arduino.gray aquí tengo que poner comando.encode eso es lo que cambia o sea en vez de solo poner comando como lo hice en Python 2 aquí tengo que poner así de esta manera la función de esta manera se llama y luego al final pues arduino.close o sea dos pequeños cambios con respecto a Python 2 como lo haríamos así verdad en programación estructurada ahora en este ejemplo en la tarjeta arduino quedaría exactamente igual exactamente lo mismo que hicimos en Python 2 porque la tarjeta arduino lo único que va a hacer es recibir el carácter si el carácter es h pues encendemos el led o activamos la salida 13 y si la salida y si lo que el usuario envía desde la Raspberry Pi y Python es una letra L que apague el led o sea el programa aquí es el mismo igual que la vez pasada como hice en Python 2 ahora lo voy a hacer en Python 3 voy a enviar la orden pero también voy a recibir un dato del puerto celular o sea ahora voy a hacer que arduino me dé una respuesta entonces lo que puedo hacer es es muy similar vuelvo a declarar las librerías import serial import time llamo las librerías serial y time y luego le digo que arduino es serial.read esto no y agrego el timeout igual que la vez pasada creo la variable txt igual pero aquí si ya cambia ya el comando es input entonces var en var voy a guardar lo que el usuario introduzca el usuario va a ver introducir comando entonces el usuario va a introducir el comando que puede ser hol ya vimos entonces yo lo escribo en el puerto serial pero ahora igual var.encode eso cambia ya tengo que ponerlo de esta forma luego le doy time slip 0.1 hago el loop y le digo bueno mientras hayan datos en el puerto serial cuando ya hayan datos en el puerto serial escríbeme uno de esos datos en txt y muéstramelo entonces le digo y luego lo borro otra vez txt y cerrar arduino entonces es muy similar a algunos pequeños cambios con respecto a python 2 bueno al igual que en el ejemplo anterior en arduino pues no cambio nada siempre dejo el programa en el que recibe el carácter ejecuta la orden que es encender el led o apagar el led pero esta vez responde le dice led encendido o aquí le puse el led apagado aquí o sea puede decirle cuando recibas la orden h enciende el led y devuelve el led encendido ¿no? y y si recibes low apague el led y contesta el led apagado ¿no? en el puerto serial entonces vamos a probar estos programas a ver cómo funcionaría en python 3 bien aquí estoy otra vez ahora para hacer la prueba real solo que le voy a decir que hice algunas modificaciones en en el programa tanto de arduino como en voy a mostrarles aquí arduinoide como en el programa en python pequeñitas con respecto a como estaban en la diapositiva anterior ahí pueden ver arduinoide y acá igual ¿verdad? el programa es el mismo pero yo mando escribir una letra h nada más o una letra l porque es más fácil ver el formato solo con un carácter en python y vamos a ver que manda otras cosas manda unos separadores ahí no solo manda la letra l pues sino que también manda unos separadores como parte del digamos del del formato con que recibe los datos desde el buffer del puerto serial en el caso de python entonces aquí podemos ver el programa solo esa fue la modificación y en el caso de que el usuario no mande ni una h ni una l pues va a poner una n ¿verdad? lo que nosotros queremos ver es si en realidad arduino responde en el puerto serial o no otra cosa importante es que aquí el id de arduino te está capturando el puerto con de la computadora entonces eh eh tú tienes que liberar ese puerto con o sea voy a tener que cerrar el programa porque desde virtualbox que lo tengo aquí abierto con el el tony python y el y el código en python que también solo le modifique una cosa aquí no limpie la variable txt sino que la dejo que que le escriba toda ¿no? y eh este es el mismo programa ¿no? prácticamente importo la librería serial introducir comando el usuario ingresa un comando lo envía a través del puerto serial le da un tiempo arduino responde él lo lee y eh lo escribe print txt entonces aquí lo que quité fue que en el en el ejemplo de las diapositivas anteriores yo le ponía txt lo volví a limpiar para que se mire todo lo que escribe ¿no? en el buffer del puerto serial ahora la cuestión es que este virtualbox como lo estoy haciendo con virtualbox y no con la rapberry pay real que también se puede eh yo tengo que decirle que voy a usar el puerto usb y que voy a usar arduino entonces va a dar un conflicto si yo no cierro este porque este ya está usando el puerto serial con arduino entonces tengo que cerrar arduino id desde windows ¿no? y aquí estoy en linux en virtualbox y le digo ahora aquí que active arduino para que él entienda que ya hizo una conexión con arduino ahora sí yo puedo correr mi programa y probarlo introducir comando eso es lo que va a dar el usuario ¿no? entonces le doy una h y vamos a ver aquí vamos a disminuir esto miren aquí está mi tarjeta arduino voy a apagar la luz acá para que se mire un poco el led que se ve ahí es el led encendido si yo le doy enter acá a la h miren me aparece h r pleca n o sea me aparece la letra h que me respondió o sea arduino me respondió me respondió con una letra h pero pone dos separadores pleca r pleca n y como son caracteres diferentes entonces me pone ok h pleca r pleca n como respuesta y en ese momento tuvo que haber encendido y ahí pueden ver que encendió el pin 13 este led está conectado al pin 13 arduino por defecto no en la tarjeta y encendió si yo le pongo una l voy a poner aquí voy a regresar aquí lo malo es que me cierra la cámara entonces vamos a poner aquí no logran ver cuando lo apago pero cuando envío la l él me responde l pleca r pleca n diciéndome que sí él lo apagó l de low y ven que ya se apagó no lo estoy haciendo trampa en realidad es el python que me están mandando apagar mi arduino y ustedes lo pueden probar con una tarjeta arduino entonces si yo pongo otro carácter por ejemplo j u otra cosa aquí j me va a mandar una n y no va a hacer nada en la tarjeta porque no hay nada no va a hacer nada porque ese no es un comando reconocido en el programa de arduino entonces aquí está el ejemplo así de forma sencilla quería mostrárselo que se puede comunicar desde linux también utilizando una tarjeta raspberry pi se puede comunicar la raspberry pi con la tarjeta arduino aunque aquí lo hicimos simulado digamos con virtualbox no bien bien como siempre agradeciéndoles por mirar mis videos y esperando que les sirva en su formación no 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 no